Música Muy buenas tardes chavales, yo soy VTXX y en este nuevo día, en este nuevo vídeo, estamos en un nuevo live Y estamos en este mapa combine que tanto sale en el Call of Duty, vale Bueno, llevamos aquí la VMP y básicamente lo que vamos a intentar en este live va a ser reventar mucho, mucho, mucho Vengo con bastante ganas de jugar al Black Ops 3, vale Hace unos días que no juego Y vamos a ver, vamos a ver que tal sale esta partida Y vamos a ver, vamos a ver, llevamos las mismas rachas de siempre UOV, UOV de respuesta, ojo ahí, doble baja Y el hater, a ver, no, no nos hacemos esta Este fin de semana hay puntos dobles, así que aprovecharlo Ya sé que, o sea, ya sé que algunos ya lo sabréis Pero bueno, para los que no lo sepan Pues hay puntos dobles, así que Manos a la obra Vamos a ver, vamos a ver que nos podemos sacar aquí Básicamente vamos a por puntos, a subir de nivel Y vamos a ver si nos sacamos algo guapo en esta partida Vale, este se me escapa No, no, no se me escapa, no se me escapa Vamos allá, doble baja Me estoy inflando en esta partida, sanguinario Llevamos UOV, triple baja Joder, como vamos en esta partida, tronco Venga, va Vale, matamos a este UOV de respuesta Perfecto Nos dan puntos por más asistencias Perfecto Llevo la habilidad, o sea, llevo al ruin, vale Que está bastante, bastante bien Solo me queda una vestimenta para desbloquearlo entero Nos queda poquísimo para el hater Vamos ganando la partida Vale, no viene nadie Pues vamos por aquí, vamos por aquí Acabo de ver alguno por ahí Vale, nada Vamos para B, a ver si encontramos alguno Acabo de ver alguno por izquierda Y... muerto Perfecto, muerto Este arma, la VMP Es que cada vez me gusta más Me gusta más este subfusil Que también va También va De hecho hice un vídeo diciendo Que era el mejor subfusil de juego Ahora, aquí lo estáis viendo Vamos a tomar a nosotros solos Eh... ¡Hater! ¡Vamos ya! ¡Tenemos hater! ¡Perfecto! ¡Vamos ya! Tenemos hater Vamos a ver si nos podemos inflar un poco con el hater Cae el primero Estamos yendo mucho a saco Estamos yendo muy a saco ¡Ojo! Los spikes ¡Madre mía! La que me ha hecho ahí Niño, madre mía Si no veo mal Tenemos despiadado Es que estoy un poco lejos de la pantalla Bastante lejos Baja furiosa ¡Madre de Dios! Niño Vale Nos desbloqueamos otro camuflaje Pillamos a este Efectivamente Vamos a ver si el doble No Nos la quita nuestro compañero ¡Madre mía! ¡Cuántos puntos por asistencia! Y ojo ahí Que ahora respiro Más puntos por asistencia Perfecto Vamos a ver si Los compañeros nos ayudan a pillar C No viene nadie Perfecto Pues puntos para mí Vale Venga 200 puntos Venga Vamos a ver Vamos a ver si nos sacamos otra vez el hater Y otra vez las rachas Vale Este por ahí Lo han matado Vale Nos lo quita No existencia A ver si pillamos a este No está aquí Tiene que estar la excesa que lees Ahí está Vale Perfecto Vale La matamos Perfecto Siguiente Vale Nos lo quita nuestro compañero Por ahí tiene que haber alguno Por detrás Ahí está Ahí está Pillamos al DB Perfecto Tomamos su AV Ya nos llevamos a la bandera Así que pasamos por aquí Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga va Matamos al DB No No matamos al DB Pero que poco ha quedado Que poco ha quedado Para matar al DB Madre mía Y vamos a matar Y nos explota el mundo Uy le reshable los ojos A ver Madre mía Que explotada en toda la cabeza Madre de Dios Venga va 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 Que esto Esto puede Ir a buen pie Perfecto Nos lo quitan Ahí está Vale Vamos a ver Si nos escapamos No nos escapamos Perfecto Tenemos que usar Otra vez Los Spikes Vamos a ver Que nos podemos hacer Ahora después Cuando vea Si la ocasión Los utilizo Vale Matamos a este Y nos mata Nuestro compañero Que estaba por debajo Básicamente Empezamos En la segunda ronda Básicamente Es una partida A puntos Vale Es una partida A puntos Ya que han puesto Los puntos dobles Hay que aprovecharlo Y ahora mismo Estoy jugando A puntos Vale No estoy jugando A ir a por rachas Pero si salen rachas Pues mejor que mejor Y ojo ahí Que mientras estaba hablando Me acabo de caer Perfecto No lo matamos Como es posible Que no lo matamos Tío Como es posible Es que mi conexión Ahora mismo No es buena Es que mi conexión Ahora mismo No es buena Vale Matamos a este Que estaba por ahí Saltando por el monte Ahí entre montañas Ojo Ojo Un millón de balas Para no matarle No se maté Por aquí viene otro Perfecto Le matamos El de antes Ahí está Vamos Todos caen Perfecto Vale Vienen dos A la bandera Y nos quita la bandera Perfecto Perfecto Vamos a ver Si viene alguno por aquí Por aquí Trepando Por la pared No viene ninguno Vamos a ver Que tal va La bandera de B Llega uno por aquí Los raps Me están quitando Muchos enemigos A ver Ahí está Me cargo al primero de tres Madre mía Que mancada A ver Si sale alguno por aquí No No sale ninguno Perfecto Vamos a ver Que tal va Esta B Nos cargamos al primero Con los spikes Matamos a otro Y nos mata por detrás Vale Venga Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Que todavía Todavía nos podemos sacar Otro hater Vamos allá Esperemos que no haya nadie Por aquí Esperándonos Mira He visto una arriba La vamos a matar Efectivo Ala tío Que explotada Que explotada Yo solo le he dado Uno o dos hit markers Tío Uno o dos balas Tío Explotada tío Que explotada A ver Este está por aquí Nos ha metido para adentro Perfecto Matamos a este Que está en B Arriba tiene que haber uno Sí Efectivamente Aquí El otro Vale Nos mata Nos mata Nos mata Y queman con nuestro compañero Que no se la ha cargado Cuando nosotros le hemos tocado Va Más Matamos a este Nos lo quita nuestro compañero Como habitualmente Otra vez Nos lo quita nuestro compañero Madre de Dios Madre de Dios Que no mata a ninguna hora Que no mata a ninguna hora Tío Que no mata a ninguna hora Tomamos T Ahí está Ojo las balas Que le tengo que dar Al compañero este Madre mía 400 Nos han dado Estamos a poquísimo Del UAV Vamos a ver si pillamos Alguno por aquí Nos sacamos el UAV Y ya nos sacamos Las rachas Eh Vamos UAV Vale Matamos al otro Madre mía Que inflada en esta partida Niño UAV Y UAV de respuesta Tenemos Vamos a tirar los Yo digo que Ya Vamos a ver Nos lo quita nuestro compañero Como es de habitual Vale Se se va Vale Me conmociona Espero que no me mate Eh Matamos a uno Si matamos a uno Matamos a uno Tenemos UAV De nuevo Y Vamos a intentar tomar Nos van a venir Por la casa Yo creo Por aquí Es raro que no vengan Es raro que no vengan Perfecto Llevamos más puntos Está Queda poco Para terminarse la partida Llevamos toda la partida Ganando Vale Matamos a estos dos Perfecto Doble vaga Madre mía Que inflada Niño Vale Creo que nos están reapareciendo Por aquí Nuestra bandera Vamos a tomar la bandera Otra vez Que bien nos viene Tomar esta bandera Otra vez Ya tendríamos El de respuesta Perfecto Vamos a tirarlo Ahí Vale Perfecto Hay uno por aquí Por el túnel Este Perfecto Le matamos Vale Hay otro por ahí Le tocamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estamos cerca Del final de la partida Ya no salen las palabras Vamos Matamos a este Matamos a este otro Si Matamos a este otro Sanguinario Madre mía Que inflada bajas Que inflada bajas Matamos a este Venga Va 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 Nos sacamos otro hater Al final de la partida Que oportuno Baja furiosa Que me he sacado Madre de Dios Madre de Dios Vale 194 puntos A ver si nos hacemos Alguna baja Antes de que se acabe la partida Matamos a este Si Le matamos Le matamos Pillamos B Pillamos B Pillamos B Pillamos B Más puntos para mi Perfecto Matamos a este otro No No lo matamos Y ya se va a acabar la partida Ya Ya se ha acabado Así que nada chavales Espero que os haya gustado Este tremendo like Ha sido bastante Bastante Frenético Y nada chavales Nos vemos en el próximo video Adiós No lo matamos No lo matamos No lo matamos